La secretaria y presidenta en funciones de Morena, Jade Kolbolemsky, consideró que una de las causas por la que algunos morenistas tienen interés de obtener dinero del instituto político es porque proyectan fundar otro partido. E incluso dice, algunos recurren al corporativismo y el engaño utilizando el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora hay quien dice que lo que quieren es hacer otro partido. Usan el nombre del presidente, se cuelgan del presidente para hacer sindicatos, partidos, de todo. Y dicen que por instrucción del presidente, yo aprovecho para aclarar, ni el presidente ni Morena estamos formando sindicatos, ni confederaciones de sindicatos, ni nada que se le parezca. No somos corporativistas. Y estos partidos que están planteando, ya hay unos que ya se han formado, pero otros hay ahorita, ¿qué se llama? Fuerza Social por México, este. Y otro Frente por la Cuarta Transformación. Hasta el nombre nos vuelan. Es una cosa de locos, ¿no? Polemsky, refiere que en su afán por hacerse del partido y del dinero que representa, la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, ha emprendido un cambio mediante reuniones y consejos al margen de estatutos y leyes. Se han metido documentos que son totalmente incongruentes. Hubo el último documento que metieron al INE, es una aberración, ponen que en nuestra reunión de reforma estatutaria, en ese congreso, el presidente, hoy presidente de la República, pero ahí presidente electo, había aprobado el instituto y había aprobado el tema de los recursos. Pero lo ponen al lado del acta de ese día, y el acta de ese día dice que el presidente dio un mensaje, pero un mensaje que hablaba de su propuesta de plan de acción, respaldar el proyecto de nación, la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Fue lo único de lo que habló, de acuerdo a lo que dice el acta. Entonces, este documento, pues dice una mentira, y está diciendo que el presidente aprobó lo que no aprobó, pero además manejan al presidente como si hubiera sido el, como si el presidente electo era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cuando había dejado el cargo casi año y medio antes. Entonces, yo digo, perdón, pero algo raro está pasando, porque lo que están esperando es que les entreguen el dinero, pero el INE no lo puede hacer, no lo puede hacer en la forma que ellos lo están planteando. Refirió que posteriormente hicieron una reunión de consejo, pero debido a que no tuvo quórum y registró una serie de fallas, se las anuló la Sala Superior. En seguida, los consejeros contemplan convocar a otra reunión, pero apuntó, carecen de esa facultad. Y ahí es donde están en la confusión. El único órgano facultado para convocar a un comité, digo, a un congreso, es el Comité Ejecutivo Nacional, el único órgano facultado. Y cuando son extraordinarios, puede solicitarlo los consejos, pero se lo tienen que solicitar al Comité Ejecutivo Nacional, al CEN, no se lo pueden solicitar a alguien más. La también empresaria dijo que pese a los triunfos que ha logrado al frente de Morena, ha sido objeto de un linchamiento. Aquí las reuniones de consejo se han usado como esquemas de linchamiento, básicamente, para ir en mi contra. Y yo me he callado por cuidar al partido, pero la cantidad de irregularidades que han hecho han sido demasiadas. No las he hecho públicas, cantidad de información tengo toda, pero me parece inaceptable que si tratas de ser prudente para cuidar al partido y a los compañeros del partido, vayan cada día más lejos. Eso se me hace totalmente inadecuado.